Gracias por ver el video. Sí, ya estoy afronta. Estoy afronta que pasas con un sal. ¿Y vos? ¿Blanco o negro? Claramente negro. Yo blanco. ¿Quién lo diría, no? Bueno, nos vemos allá. Hoy nos portamos mal. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Qué linda que estás. Pero si va a faltar el vestido tan corto. Me la perdón. ¿Quién lo diría? trajiste al enfermito el rosado hoy nos cortamos muy caliente pero mirá quien apareció no empieces Gonzalo y si siempre te terminás yendo con ella no hace ni 5 minutos que llegamos y ya me dejaste solo siempre es lo mismo vos tenés una noche en paz nosotros me voy a comprar algo para tomar más mis mis ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos? ¿Vos no me controlás? Yo no soy... No soy tu títere. Yo siempre estuve para vos. Siempre hacemos lo que vos querés. Y estoy cansada. Harta. ¿Y qué harías si un día no estoy más? Si no tuvieras a la bobita tras tuyo. ¿Quien? No. Si. ¿No? Me controlé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?